BF Récord presenta la nueva generación del futuro Nico, Joan, Zayn, óyelo, óyelo Este es para todas las chicas lindas de Venezuela Conquistando corazones Que me la pasan, conquistando corazones Conquistando corazones Yo me la paso, yo, 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 yo Yo me la paso, conquistando corazones Conquistando corazones Yo me la paso, yo, 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 yo Yo me paso la vida conquistando corazones Esperando que una chica linda me dé su amor Para yo darle cariño, para yo darle calor Todo lo que ella me pida yo sí se lo doy Un beso de tenura y pasión Vengecesa yo te voy a conquistar el corazón Y si tú sabes que yo tengo razón Vente conmigo y bailemos este reggaetón Y si tú quieres un corazón valiente Toma el mío porque está ardiente Y si tú quieres cariño, amor y sabor Escucha esto y presta mucha atención Óyelo, óyelo Claro que sí, yo te lo doy para ese estoy yo Yo me la paso, yo, 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 yo Yo me la paso, yo, 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 yo La hago siempre mejor Cada vez que estoy cerquita de ella Siento que se me estalla el corazón Con tanta razón Cada vez que estoy yo soy Nico, si yo sí eres mejor Yo siento que estoy duro, duro En las noches de pasión Culpido está conmigo cuando hacemos el amor Mi cuerpo se estremece cuando siento una pasión Un cuerpo sobre mío Haciéndonos el amor, acariciándonos Besándonos, saboreándonos Por eso, te pregunto Si tú me quieres ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero yo? Importante expresar lo que sentimos En esta canción Baby Faye El prodigio La maquinaria sigue creciendo Pa'l mundo ¿Qué me la paso? Conquistando corazones Conquistando corazones Yo me la paso Yo, 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 yo Yo me la paso Conquistando corazones Conquistando corazones Yo me la paso Yo, 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 yo Es necesario que nosotros sigamos un camino correcto Para todos ustedes solo somos unos simples servidores Los chamaquitos Dove 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 Dove